¡Muy bien! Estoy leyendo el Twitter, preguntas bien interesantes, ¿eh? Renzo Macei le está recordando, congresista, que usted dijo que Oscar Valdés era un homicida. Eso no es azuzar, eso no es provocar, eso no es faltar a la verdad. ¿Oscar Valdés es un homicida? Me ratifico. ¿Quién da la orden para que haya represión y para que haya muertos? Es en su periodo del premierato el que hay muertos. Cualquier premier que respeta los derechos humanos tiene que dar la orden de que no haya represión y no haya muertos. Y se priorice el diálogo y no la militarización de Cajamarca y la militarización de toda protesta, como ha sucedido. ¿Qué haría usted? Dos muertos en Piura, en un reclamo social. Nadie lo quiere. Dos muertos en Madre de Dios. Ya, estamos de acuerdo. Nada, ningún peruano quiere eso. Entonces, ¿qué haría usted como... Dos muertos en Cusco. Como primer ministro, si ve que pues una turba, como dice usted, de 30 mil están tirando piedras, están destruyendo las instituciones. ¿Qué haría usted como primer ministro? ¿Qué orden daría? El diálogo es la mejor estrategia para cualquier conflicto social. Y eso hay que priorizar. No hay que priorizar la militarización de la protesta. O sea, usted iría, así lo maten, a conversar. No, pero cuando un bebé llora, ¿por qué llora? Por varios motivos. Ajá. Llora por hambre, llora por sueño, también por engreimiento. Hay que buscar la causa. Ok. Usted no puede solucionar el problema del llanto del niño golpeándolo, maltratándolo, reprimiéndolo. Ya, pero usted... Hay que atender el reclamo del pueblo. Pero usted es consciente que tomar... El pueblo está protestando. Ya, pero usted es consciente que tomar una ciudad durante 28 años también, 28 días es violento. ¿Es consciente de eso, congresista? Pero hay que atender la causa, el origen del problema. Pero Santos ni siquiera quiere hablar con el presidente. Le manda una carta diciéndole, congres inviable, hablemos. No, no dice eso. Acá está la carta. Le damos la siguiente. No dice eso. En la carta dice que al escuchar su disposición del presidente a dialogar, él también tiene la disposición y por lo tanto solicita, le conceda la oportunidad de que los dirigentes y autoridades de ser escuchados para alcanzar sus propuestas del pueblo de Cajamarca. Es decir, está pidiendo una audiencia pública para ser escuchados. ¿Y cuál fue la respuesta? Demandando la declaratoria de inviabilidad. ¿Y cuál fue la respuesta? No, no, pero aquí está pues la línea, que no quiere leer usted. Las introducciones pueden ser cualquiera. No, no es una introducción, congresista de Guarachín. El punto es que es como que yo le diga, congresista, nos sentamos, pero solo yo voy a hablar. Al contrario, pues. Pero, ¿cuál ha sido la respuesta? El presidente le dijo cuando quiera. Conga va, conga va, y ahora podemos dialogar. No, 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 el presidente Ollantumala le dijo. Pero, ¿cuál ha sido la respuesta el sábado? El presidente Ollantumala le dijo cuando quiera podemos hablar. ¿Y quiere que le diga cuál ha sido la respuesta el sábado? ¿Cuál fue la respuesta? Una respuesta también timorata, buscando medio punto. Ya. Pretendiendo estar bien con Dios y con el diablo, que es la estrategia que no es aconsejable. O sea, Ollantumala ha traicionado al pueblo de Cajamarca. Lo ha traicionado. O sea, ha traicionado a todos los trabajadores. Y ha traicionado a muchos pueblos del Perú que están luchando por el agua. Y que no son pocos. Anuncia, conga va, pero no va. Treinta días esperen. Hay una comisión. Pero le está pidiendo a la minera que cumpla con el informe y le ha puesto varias condiciones. Usted no cree en eso. La minera ha aceptado, pero sin embargo, ¿cuál es? Pero usted no cree, pues. No, pero estamos hablando de lo que ha dicho. Sí, claro. Y dice, tienen treinta días una comisión para que vean los asuntos legales y sociales y cómo va a ir. O sea, todavía sigue pendiente. Y yo sí creo que el efecto Lugo tuvo que ver acá. O sea... Porque el anuncio, toda la coyuntura, todos los artículos, todas las noticias, la militarización de Cajamarca y la protesta en Cajamarca hacían prever de una toma de decisión fuerte, con represión, con estado de emergencia en Cajamarca. Bueno, el final pasó antes, ¿no? Al haber 17 muertos en Paraguay y el presidente de la República de Paraguay fuera por 17 muertos, entonces como el gobierno de Ollantumala tiene 12 muertos, entonces... ¿Pero usted cree que aquí los congresistas iban a votar a Ollantumala? Permítame decirle, retrocede y entonces va con una propuesta diferente, ¿no? Yo creo que está un poco mezclando papas con camotes, congresistas. No, no es eso. ¿Cómo cree usted que el Congreso va a votar a Ollantumala si tiene mayoría? Con Perú posible, gana Perú imposible, votarlo. Quiero decir lo siguiente, miren. A ver. Yo quiero expresar públicamente una posición particular que tengo sobre el tema. Una opinión política. Yo felicito al Congreso de la República de Paraguay, porque están haciendo respetar su constitución y están poniendo como punto principal la vida de sus habitantes. Nosotros no queremos gobiernos o presidentes matones. Nosotros queremos gobernantes que respeten a su elector, porque los muertos son tus electores, que votan por todos los partidos. Y alguno de esos muertos ha votado por el presidente, indudablemente. Pero discúlpeme, para eso está la investigación, ¿no? La vida es lo primero. Para saber quién mató a quién. Pero la vida es lo primero. Entonces, ¿usted cree que hoy en día es un matón? La vida es lo primero. Estoy hablando del caso de Lugo. No, le pregunto a usted. Porque allí, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa por la que sacan al presidente Lugo de la presidencia de la República? Porque hay un interés político. Por los 17 muertos. No sea tan inocente, pues sí hay un interés político. Yo creo y convoco, pido la reflexión de mis colegas, que haya en primer lugar, como lo dice nuestra Constitución, respeto por la vida de la persona humana. Bueno, eso es lo que todos pedimos. Y entonces, cuando en un acto de protesta se reprime y se mata a los electores, yo no creo que haya un partido que diga que esté de acuerdo. ¿Pero usted cree que un presidente dice, vamos a matar? Porque en el tiempo de elecciones, ¿por qué no hay muertos? Ah, en el tiempo de elecciones, abrazos y besos con el elector. Llego al gobierno, actúo en contra del pueblo, no soluciono su llanto, no soluciono O sea, que si usted fuera presidente y tiene un solo muerto, usted se va. La vida es lo principal. No, le pregunto. O sea, usted tiene un solo muerto en una protesta social y usted se va. La vida es lo principal. No debería haber ningún muerto, porque el gobierno es de los peruanos. Pero nadie quiere un muerto. Y civilizadamente hay que resolver los problemas. Por supuesto, pero también pídale... Entonces no con represión. Pero por favor, también pida que los manifestantes sean ciudadanos conscientes y no estén atacados a los periodistas. Cuando hay una traición al programa de gobierno, cuando usted en campaña dice una cosa y en el gobierno hace otra, entonces cuando usted no le da su leche a su bebé, su bebé llora. No puede comparar el pueblo. Le da la leche y se tranquiliza. No eso me parece bien reduccionista. Soluciona usted la causa del problema. Acá, ¿por qué no solucionan la causa del problema en Cajamarca? No, no he dicho eso. Ha hecho el símil y es bien fácil hacer el corte entre líneas. Ya, punto dos. Para usted Movadev debería ser un partido, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo en que los terroristas ingresen a la vida política democrática del país. No está de acuerdo. Y tampoco estoy de acuerdo en que los partidos políticos que ejercieron el gobierno más corrupto de la historia del Perú estén en la vida política. Yo creo que ambos deberían ser ilegalizados. ¿Quiénes? 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 ¿Nombres? ¿Quién fue el gobierno más corrupto de la historia del Perú? No sé, usted diga, yo lo estoy entrevistando a usted. ¿Quién? ¿Quién? O sea, los fujimoristas no deberían de ser parte del gobierno, los apristas tampoco. De 3 mil a 6 mil millones de dólares que han robado al Perú y que están en los cálculos de diferentes artículos, investigadores, periodistas y científicos, por lo menos que devuelva la mitad y la otra mitad lo goce sus últimos días. O sea, los de Gana Perú también, algunos no deberían de ser ni congresistas, ¿ah? La robacable y el comeoro ya deberían de haber seguido según su postulado. Definitivamente debería purificarse la política, debería limpiarse la moral pública de esta forma y esa es mi propuesta, ese es mi planteamiento. Sí, yo lo voy a invitar a otra noche porque usted me ha dejado más que sorprendida. Si ya me dejaba sorprendida con sus declaraciones pasadas, ahora ya estoy mucho más, no sé, no quiero usar un adjetivo, pero solo una pregunta. ¿Pero le parece esta posición que yo tengo descabellada o es razonable? A mí me parece descabellado lo que acaba de decir. Ah, pero hay que condenar a ambos. Ah, yo, o sea, entonces ya nadie, nadie sea político. No, no es nadie, no es nadie, hay políticos honestos en todos los partidos, hay que diferenciar a todos los corruptos, a todos los corruptos, por supuesto, mire, los que complotaron contra la democracia desde fuera poniendo bombas son los terroristas y los que complotaron contra la democracia desde dentro robando al Estado. Sí, sí, ¿qué son? ¿Corruptos? Y hay que votarlos. ¿Y? ¿Qué queremos? ¿Que sobrevivan los corruptos? ¿Qué es el come oro y la roba cable de su ex bancada? Lindo, es que dice. Ahí están los que gobernaron al Perú y un poco más se lo llevan poniéndole. Ya, me ganó el tiempo, pero bienvenido siempre a mi programa, otro día tenemos que seguir conversando. Sí, magnífico. Y en una frase, ¿qué es Abimael Guzmán para usted? Un terrorista. Ah, qué bueno, porque pensé que había algo... No, 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 de ninguna manera. ¿Isabedra fue o no terrorista? Ha sido un terrorista. Ha purgado su condena. Y Santos, ¿es o no un intolerante? Está al lado de su pueblo y el pueblo no es intolerante, está reclamando algo justo que le ofrecieron en campaña y eso me parece una demanda auténticamente justa. Eso de no querer hablar con el presidente y solo hablar en sus términos me parece bien soberbio, ¿no? Se cree más presidente que un malo. Yo calculo que debería escucharse al pueblo de Cajamarca. Yo también estoy de acuerdo. Y veo que no hay la voluntad de escucharlo. La respuesta del 20 fue no quiero dialogar. Congresista, lo que está diciendo de verdad con todo respeto es mentira. Nosotros a Santos lo hemos invitado 20 veces a este programa. Al señor Saavedra me encantaría que se siente ahí donde está. Pero lo importante es que lo que estamos hablando es que haya diálogo con el gobierno central. Que se establezcan los canales del caso. Pero también con los periodistas, pues los periodistas somos puentes. Ah, por supuesto también. Bueno, agradezco muchísimo por haber venido aquí. Quisiera despedirme manifestando que el Perú no es un país minero. Y termino con el siguiente dato. Más del 90% de los ingresos fiscales provienen de la tributación de los peruanos. La minería al presupuesto general de la República solo aporta del 7 al 12% en los últimos tres años. ¿Quién le ha dado ese dato? Del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Castilla le ha dado ese dato? Tengo los datos ahí. Voy a llamar a Castilla. Prometo, ese dato no lo tenía. Hay que verlo. Mañana, ¿me dejas el momento? Ya hay otro dato. Déjeme. La población económicamente ocupada en la minería, en el Perú, representan el 0.9%. Menos del 1%. O sea, el 99% de la PEA ocupada en el Perú está fuera de la minería. Está en la agricultura, en la manufactura, en el comercio, en otras actividades. Eso sí no le creo. Eso sí no le creo porque no está contando a los informales. No está contando a los informales. No está contando a los informales. Están fuera de la minería. ¿Cómo que fuera de la minería? ¿Los informales están haciendo extracción? Ah, la minería informal. Ah, ok. También están allí. Tampoco me maquille los números. La minería informal también está allí. ¿Me regalas ese papelito para llamarle a Castilla? Encantado. Muy bien. Muchas gracias, congresista Romarechín. Me quedaría muchas horas con usted, pero tengo una invitada también a la que tengo que entrevistar. Muy bien, señores. Era el congresista Jorge Rimarechín. Ustedes ya lo escucharon. El Perú no es minero. Según él, ha dado unas cifras que yo las desconocía, pero dice que el Ministerio de Economía las ha dado. Y lo que acaba de decir es que, bueno, para él conga no va ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿No es cierto? Así que seguiremos hablando con él en los próximos días para entender mejor su pensamiento. Regresamos con Liliana Mayo, la directora del Colegio para Niños con Habilidades Especiales, ANSUL. Ya regresamos.